Y actualmente creo que hay bastantes más posibilidades y si volvemos a los años 60, en el rock o la cultura del rock, te puedes plantear, bueno, aunque sean mis 5 años voy a vivir bien y voy a presentar algo que sea presentable. Esa es otra historia. O mejor es que Bach, cuando llegó a empezar a escribir como maestro de capilla, tenía unos estudios o tenía un nivel brutal de música, con lo cual lo pudo desarrollar y a lo mejor estamos planteando con 5 personas que han subido al escenario que su nivel o su bajaje musical es tan corto que no pueden ofrecer nada más. Pero el origen es el mismo, sobrevivir en esta vida. Claro, pero comparar al canto del loco con Bach, verdaderamente hay una diferencia bastante... Los dos trabajaban a nivel alimenticio, tienes razón, para que trabajaban para mantener sus hijos... Lo del milagro de los años 60, toda esa explosión de grupos y de contracultura, en una palabra, ¿no? Incluido hasta mayo de 68 ya explota a nivel social, etc. Claro, los Beatles comentaban que tenían una nevera cuando grababan y estaba cerrado con un gandao. John Coltrane le pagaban las horas, pero a peniques casi, ahí en Estados Unidos, con la moneda que sea, centavos, ¿no? Pues con centavos. Trabajó en una casa de galletas, ¿eh? Claro. John Coltrane y Ornett Coleman trabajó de ascensorista. Joder, yo limpiando parkings, claro. Bueno, es que claro, esa es la historia. Si todo el mundo quiere salir en las luces y en las bambolinas y tal, realmente no sé si luego hay un mensaje. Para que haya un mensaje, creo que algo tiene que haber te pasado, ¿no? Yo creo que en el fondo es gente que se quiere forrar enseguida, ¿no? Porque aquí todo se quiere hacer enseguida. En esta época en la que vivimos, es lo que ha dicho antes Jaime, tiene razón, es todo ya. O sea, quiero Iggy Pop, he conocido a Iggy Pop por aquella que decía de Descubres a la guitarrista de los MC5, que ha montado otro grupo, que ha montado otro grupo, este, los Maisinflorker. Maisinflorker. Venga, en el YouTube todos los vídeos, luego toda la discografía, me la bajo y luego ya veré. Cuando tengo tiempo para verla, voy a oírla. Porque no hay tiempo tampoco. Es raro. Es un despiste terrible. Hacer una cosa y seguirla. Es lo de siempre, ¿no? En los 70, 80, cuando alguien, algún compañero de tuve de músico grababa un disco, era una pasada. Lo felicizabas porque grabar un disco en aquella época es muy difícil. Ahora, como comentaba antes Jaime, lo grabas en casa. Entonces, eso es el ya, ¿no? El tenerlo todo y no haber luchado por... Claro, es que antes te llamaban la discográfica. Ahora lo llamas tú, ¿no? Ahora no lo llevas. No, no lo llevas tú. Ahora lo llevas. Quizás ahora es más importante el objetivo que la forma de llegar a él, ¿no? O sea, antes los músicos disfrutaban tocando y casi que el disco era lo que se hacía. Ahora se hacía el disco, después se monta la banda, se hacen los ensayos y se va a buscar los conciertos, pero ya con el disco en la mano muchas veces, ¿no? Hombre, habla de todo. Y es lo que decía Sergio, estamos mezclando muchas cosas, ¿no? Porque la música es un animal complejo, ¿no? Y ya lo del rock, ya empezamos con lo del rock, a ver qué es el rock, ¿no? A nivel social, repercusiones. Pero dentro de toda esa complejidad, el objetivo es decir algo. Aprovechando, sí, sí, sí. Aprovechando que tenemos música en directo, me gustaría que la gente del escenario tocara un tema que les gustase a ellos y que toquen un poco, ¿no? Ya está bien de hablar de música y que toquen. ¡Hala! ¡Tocar lo que queráis! ¡Gracias! 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 Muy bien, me gustaría de alguna manera recordar los nombres de los músicos que tenemos esta noche aquí con nosotros, que tenemos César a la guitarra, Ernest Bartra a la otra guitarra, David Virgili al bajo y Oliver Barrios a la batería. Un aplauso para ellos, por favor. ¡Gracias! 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 Bueno, antes de que ya vamos a ir acabando, pero me gustaría haceros una última pregunta que está muy de moda y que quizás, ¿qué opináis de realmente internet? ¿Ha sido beneficiosa para la música o ha sido perjudicial o qué es lo que opináis? Cristóbal. Internet para la música, en un 70% de sin miedo a equivocar, me diría que ha sido beneficioso porque ha dado a conocer la música a mucha gente que no se lo puede permitir económicamente. A nivel de la creación y de promocionar la creación y la divulgación ha sido nefasto porque mucha gente ha dejado de ganar dinero por no tener un soporte que vender o un entorno en que vender su producto. Y los pequeños creadores se han quedado fuera del pastel. ¿Esto se puede cambiar? Desde luego. Se puede cambiar porque hoy en día hay los medios para que esto no ocurra, pero no se están poniendo medidas. Telefónica y las compañías discográficas pueden vender sus productos a través de internet. Los creadores de vídeo y de cortos y de videoclips también lo podían hacer y las páginas que soportan vídeos no deberían de echar vídeos con copyright. Por ejemplo, YouTube, yo no puedo entrar en YouTube y verme el videoclip de Cinderella. ¿Por qué? No, porque eso tiene un copyright. Pero si me puedo ver a lo mejor pues a un chico tocando un solo de guitarra de Cinderella en su cuarto. Eso sí lo veo bien, para eso sí lo veo en YouTube, pero no lo veo bien para ver un videoclip que tiene un copyright. Me voy a la tienda y compro los videoclips de Cinderella. Voy a poner un ejemplo. ¿Hay medios para poder cortar eso y comercializarlo bien? Sí. Telefónica, compañías telefónicas ponen en un consenso con las compañías discográficas y con los pequeños productores. Pero no lo hacen porque a Telefónica le interesa, a Telefónica me refiero a Vodafone y todas las telefónicas. Le interesa que la gente se baje muchos contenidos de internet y puede haber muchas cosas en internet, porque así ellos pueden engrosar sus precios de ADSL. Sí, sí. Estamos pagando. Ganan dinero a todo el mundo menos el músico. Exacto. Y a Telefónica gana el que te pone el teléfono, gana el que te pone el cable, que te hace la instalación, gana la empresa, gana todo el mundo menos el músico. Ellos pueden engrosar sus precios de ADSL. Que España es el país que más precio paga por ADSL y el que menos corriente de información soporta, o sea que la banda es más estrecha. Todos sabéis que cuando os conectáis a internet muchas veces para que os cargue una página, aunque tengáis el ADSL pepino, pues os tarda un huevo. Sí. Y eso no pasa ni en Noruega, ni en Suecia, ni en Alemania. Y bueno, aquí podemos hacer una queja clara en ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que veo, sí. Sobre todo de las discográficas, ellos decían que, dicen, o dijeron hace poco que era imposible bajar, porque claro, el disco es carísimo. O sea, una persona normal, un mileurista, es lo que comentábamos a Micro Cerrado antes, pues se puede comprar cinco discos al año. Y yo no me salen más cuentas. Entonces, que os cojones bajar las cosas, no bajar los precios. Y no solo los han bajado, sino que ahora te ponen un DVD y ya no saben qué hacer, ¿verdad? Pero, claro, ya tenemos una biblioteca en casa. Es decir, yo puedo efectuar mi acto de nostalgia y, a ver, LP es del 64, del 65, del 66, del 67 y volverlos a oír. Y me parece cojonudo. Yo no tengo por qué comprarme esos discos. Además, ya te los has comprado. Muchos discos. Exacto. Y los he rayado dos veces. Claro. Porque les acababa todos los solos. Tú ya pagaste por eso. El problema es que ahora la gente se descarga tanta música que no se llega a sacar ni los solos de las cosas. Claro. No oye con la misma intensidad. No escucha la música con la misma intensidad. Que no tienes tiempo ya. Yo soy de una época en la que se releían las cosas y se reoían. Ahora, joder, esto, yu, yu, velocidad, ¿no? Lo que hablamos. Pero de dos maneras, yo sí que estoy de acuerdo que la red ha sido bastante beneficiosa para la música. ¿Por qué? Primero, planteo porque, y volviendo a lo que tú comentabas, a lo de los precios de discos. O sea, las discográficas, cuando la gente se empezó a quejar de que los discos eran carísimos, que eran carísimos. Y yo, no hubo un movimiento aquello generalizado, no había manifestaciones, pero sí que comentabas con todos los amigos, que esto es carísimo, es que no hay manera de comprarlo, que a veces están peor. ¿Se les pidió a las discográficas o lo bajaron? Las discográficas dijeron que no. Apareció internet, empezaron a bajarse temas. Las discográficas siguieron sin bajar el precio. Moveron un dedo, no moveron un dedo. Y cuando ya se han dado cuenta de que es un desastre, ahora bajan los precios, o sumamos DVDs y... Más contenido. Aquello, los tríos, triple CDs y tal. ¿Qué pasa? Que tú has acostumbrado a la gente a que se lo bajen de internet y ahora no va a volver a comprar discos. Claro. Entonces yo creo que ese beneficio es en el sentido de que, por fin, el músico se ha liberado de lo que es la discográfica. En ese sentido. ¿Pero qué hace ahora la discográfica? O sea, que esto, el otro día me lo comentaba un amigo, bueno, aquello, como siempre, hablando de música, me dice que ahora, la gente que se ha colgado en sus MySpace, los temas y tal, ahora los ARs de las discográficas van a buscar horas ahí. O sea, cuando ven que un músico, un artista, que tiene 40.000 visitas, el AR se va a buscarlo. Y lo jodido es que dices, ahora que tengo libertad, que cuelgo mis temas, la gente se los escucha, que puedo vender mis temas, como tú comentabas, por internet y tal. No, te viene la discográfica y encima vas a ser tonto y vas a firmar. O sea, volvemos a lo mismo. Hemos estado a punto de desligarnos de esas cadenas discográficas y a lo mejor volvemos a enganchar, que creo que es lo peor. Lo que tenemos que tener que coger partido al internet y saber movernos nosotros. Que eso es lo que creo que nos falta. Lo que pasa es que a lo mejor cada uno, pues, volvemos a lo de siempre. Su egocentrismo o su quiero vivir de ya, ya, ya. O sea, por una cosa, internet nos da esa ventaja de tener todo este mundo abierto, o por la otra es lo inmediatez. Y yo creo que por ahí es el peor sitio para evolucionar, porque otra vez vamos a estar encorsetados por las discográficas. Una última, sí, es un proceso.